Y de título le pondré hablando del wow en zombies Esto se es muy fiki ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Ah, me la veo, me la veo en la cabeza, me la veo este Me voy a Troya Ahora, toma por culo Me encanta lo de ti Sí Eh, bájate un poco el volumen Que te bajes el volumen un poco Sí, es el momento, ahora no puedo que estés matando al wow este Ahí matan a uno Joder, acaban de matar Ah, dos de los armas, están matando Es que es lamentable esto Ahora, han matado a todo mi equipo O sea, el tío ese no se está O sea, se está riendo de mi equipo Porque es uno, han matado tres de los nuestros anuados Qué lamentable, por Dios Venga, buca que al dar a la CDC Sabes que vas a morir, ¿no? Joder, tío Pero es que este equipo es lamentable O sea Intuyo que vamos a perder por culpa de estos Ya verás Qué gracia Pero esto que es, esto que es Por Dios Me voy a comprar el Big Revive porque Es que es lamentable lo que está pasando Y yo voy a matar hasta Dios Y yo voy a... Y le hagan los problemas Pero esto que es O sea No sé si me está Está riendo de mí O está troleando o algo De mi equipo Porque es lamentable Lo que es lamentable ¡Gracias! 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 ¡Oh, me ha dado un RP! ¡Ja! ¡Fallaste! A ver, se me iba a dar la ruta de una pea Pero ¿por qué quiero el RP? Para nada ¿Por qué voy a usar la Phaeton? ¡Pero está claro! ¡Me cago en la puta! ¡Ya no mato el RP! ¡No me jodas! ¡Soy malísimo! ¡En serio, soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Tío, lo sabes! ¡Muy bien! ¡Marísimo tío! ¡Se tened en el cielo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no tengo dinero! ¿Pero qué coño? Si no tengo dinero Ahora son estas armas, ahora son estas armas Aquí tenemos la cobra Mi cobra Ahora veis el poder de esta asma Que te calles Es que tienes el sed Y es lo mejor que recarga a los arcos Que digamos, no va uno por uno, sino que va al loro, todo junto No se explicarlo, pero en fin, me da igual Ya ves Aquí intentando buscar la jefe que quiero matar A ver si la encuentro Pero si eres mal o... Soy buenísimo ¿Cómo puedes decir esto? ¿Pero cómo puedes esperar esto? Los bajos para mí Es que dicen cosas que no entiendo que quieren de tío Oiga, hace tanto tiempo que no he jugado y... Creo que soy el único pizarro de la buita No sé que es de la banda ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Pues somos 4 brubos Toda brubo tiene 5 personas 20 20 20 Ah, no sé, bueno, hay 2, 3, 4 brubos Hay 4 picaros A ver, pues de 1 a 4 Estás un poco chico No nos creías, somos tantas veces ¡Oh! ¿Qué haces tío? ¡Ah! Estás recalcando de un chico que me ha pasado ¡Ah! 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 Eh, no, yo me... ¡Ah! 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 Que me... No, yo creo que me voy a comprar Espera ¡Speedcola! No, tío, soy... ¿En serio que soy un poco malo? En serio Eh, no, en serio, soy muy malo Ya lo sabemos, tío Te lo digo siempre Que no haces caso Vale, ya tenemos dinero para... Espíritola Y... Un... Vale... Vale... Vamos a comprarlo... PICHO Ahora con la arma, ahora con la arma, haz algo quelaimed... Una mano. Vale, vale, ya verás Ay, 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 ay Me he salido a matar La jugada, pero en fin Voy a bajar el volumen Oh, me lo tengo máximo Eh, tío, es ché Porque eso es muy malo Es que lo hace que yo te lo digo siempre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo me estaba ahí disparando Para que los zombies me pudieran alcanzar Pero no, ha sido así Oh Ese, me parece que te la doy Estoy matando a un jefe Y para Heavy Lo siento, chico Vale, vale Estoy fallendo muchísimo ¿Eres malo? No, no es mi culpa, tío Sí, es malo Toma Porque no te daño que la cosa salga Ah, me acuerdo Es que yo tenía muchos personajes Bueno, porque se podían crear infinitos, ¿no? Ah, sí Eh, tenía Yo me acuerdo que tenía el paladín El nivel 100 De la dinámica Y después Eh, trícaro También nivel 100 De la horda Y otro Arquero Y un arquero De la horda también Era un troll Que eran los mejores arqueros Eh, también nivel 100 Y después tenía un caballero de muerte Que nunca llegué a usar Vamos Hemos tenido que matar a un pavo enorme Para poder pasar No me imagino que era así Pero yo me acuerdo Que fue un nivel divertido ¿Eh? Si te calles Que esto es como Tira, ¿eh? Adiós Cuando cre... Cuando nos creamos a escondidas Los de la horda Para matar a nuestros amigos Y cuando nos encontramos en la batalla Ahí ¡Rrrr! ¿Sabéis que ahora alguien En el máximo ya no tiene? Eh, abandona la partida No mola ¿Otro? ¿No se queda? No, solamente Era uno del otro equipo Y estaba ahí Ahí ya está Ya está Sí, pero ahora tenemos que sobrevivir O sea, que Chicos, estos son los tres últimos zombies Bueno, escondos Aquel, aquel Aquel Ganado Estamos ganado Me despido de vosotros, chicos Adiós Tío, di algo Adiós No os muerto ni una vez, ¿eh? No, no Bien